Bueno amigos, vamos a continuar aquí otro video más el día de hoy Miren, sinceramente así se ve la casa de Doña Angelina por este lado Y como ven, ellos pues han hecho bastantes sembradillos Hasta caña sembraron acá Chipilín por este lado Vean, traen sus surcos de chipilín por aquí ¿Este de acá? Ahí hay otro surco Puchica, hoy tienen varios sembradillos para Doña Angelina Ahí andan cortando el chipilín Cuidado con los chiles de abajo Este es Kishtán Ah, allá está don Jorge Allá está poniéndole el cerco ¿Cuál es el Kishtán? Este Este es el Kishtán Esta es otra clase de hierba que le llamamos nosotros siete camisas ¿Siete camisas? Ajá Esta es una clase de hierba también que es bien sabrosa Sí pues Hasta allá está él sembrando gigante para ponerle el cerco allá al terreno ya para acá Ah, hasta ahí llega su Ajá, hasta ahí llega Bueno miren Don Jorge Y por aquí Ayote tiene también va usted Sí, Ayote Mírense a los Mírense a la familia mexicana pues Y aquí anda la Jimenita ve Cortando chipilín anda usted va Uy chica Jimena Estás contenta con la comida que te trajimos el día de hoy Jimena Sí, estoy bien feliz Mira que Marisa de Gres lo hizo especialmente ustedes como niños y obviamente tus padres va Pero la persona que motivó a que mandaran esta ayuda para su familia doña Angelina Fueron sus hijos va Fueron sus hijos O sea los hijos Ajá O sea sus hijos motivaron a Marisa de Gres para que le mandaran esta ayuda Sí Entonces mandó bastante, bastante Sí Y pues es una gran bendición va usted Sí, es una gran bendición Mayormente en estos tiempos que cuesta con el trabajo va Sí, ahorita no hay La verdad como dijo mi niña no tenemos Nosotros hemos estado pasando con hierbita, punta de ayote Ah la punta de ayote es rica va Sí, la punta de ayote Ya tengo rato en no comerlo usted ¿Ah sí? Ajá Este ahorita esto lo acabamos de sembrar Lo que estaba allá lo matamos porque ya no estaba dándonos Que nomás estaba creciendo y creciendo y ni flor ni punta nada Sí Lo mejor lo matamos y ya sembramos otras matas aquí Oh Ajá Mira ahí anda Jimenita Usted y lo bonito del chipilín como el quilete es que cuando uno lo corta vuelve a retoñar va Vuelve a retoñar Ajá Vuelve a retoñar Vuelve a retoñar Esos con frijoles son ricos usted Ay que rico este con frijolito Y un su huevito mire O quesito En tamal también Ah en tamal también En tamal también Increíble muchas cosas que se pueden hacer con las hierbas va Sí Ahí sí que Sí Es increíble pues Ponganle que el quilete es muy rico también Sí Solo que el quilete no se puede Ah bien se puede comer de diferentes formas Se puede también se puede hacer fritos Se puede hacer fritos En tortitas también Ajá En tortitas también con huevo Ajá Ajá Ok Bueno entonces vamos a ver allá Este Jorge Bueno amigos miren A la Daniela le gusta el chipilín Le gusta el chipilín También es buen en tamalitos Ajá En tamalitos se puede también Ajá No te acordás del ayote que te di En miel No La otra vez que te he hecho Ah bien 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 Era de doña Angelina Doña Angelina también De los ayotes De ese que está ahí sembrado Ajá Era un ayotón Así ve y se me olvidó Iba a sacar un video Pero se me olvidó Cuando lo vi Ya lo tenía Ya lo tenía Yo lo tenía hasta en la boca La Daniela Yo sé como que Ay Que rico Ay Sí pues ¿Alguna también lo probó? Ajá ¿Cuál? No Bueno Miren aquí anda Jorjito Hola Jorjito Hola Eso Jorjito Ah Esta comida Miren Yo no sé Quienes Han comido O si recuerdan Haber comido El Kishtán El Kishtán Es rico En alguna forma Pero Para mí Es duro de comer Porque raspa la garganta Porque si se dan cuenta Esta hierba Esta hierba Tiene chutes O espinas Como ustedes le llamen ¿Ve? En su hoja En su ramita Entonces Si es un poquito duro de comer ¿Vaña Angelina? Sí pero hay que saberle comer Porque la espinita Hay que quitárselo Ah se le quita Ajá Yo le quito la espinita Ya solo el puro tiernito Y ya no Ya no le raspa uno la garganta A mí me gusta comerlo Esto en recadito Sí Un huevito estrellado Ahí Qué rico Ok Bueno vamos a ir a Saludar a Don Jorge Mucha Porque No sabíamos Si estaba aquí O no Porque no lo habíamos visto Pero Subimos aquí a este bordo Porque andamos en un bordo Mire Aquí está Aquí andamos en el bordo Y cabal Lo vimos por acá Entonces Vamos a intentar saludarlo Por este lado Para ver Qué nos agrega Aquí Don Jorge Ajá Cuidado con las siembras Chicos Ya vienen todos Despacio Los pasos de la nieve Los vamos pisando nosotros Para que así No se caen Ella nos viene guiando Lo único que aquí tienen cuidado Porque hay mucha Cueva en tal cosa Se hunde uno va Sí Ya me hundí Don Jorge Buenas tardes ¿Cómo le va? Aquí estamos Miren Poniendo la seña Porque si no Este Nos van a pasar para allá Ah Hasta aquí llega su terreno Entonces Sí aquí Y hasta allá donde está Jocotana Aquí Así es Ve pues Sí Y qué tal Cómo le ha ido Don Jorge Pues ahí vamos Luchando y luchando Mira Carlos Estamos Porque si no luchamos No hay nada pues Pero ya se ve el frutito Ahí de su trabajo Ah sí Hasta nosotros Hemos probado Sí La otra vez nos comimos Un ayote Y yo no sabía Que la Dani A su esposa Se lo había comprado Ah sí hombre Pero están ricos Los ayotes de aquí Yo regañé a ella ¿Por qué los vendiste A ellos? Le dije yo Porque ellos vienen Aquí con nosotros Le dije yo No ya es tú Ah no Pero usted sabe Que Ellos hacen un sacrificio Bastante grande Al cosechar Sus cosas ¿Verdad? Entonces La Carmen Y la Daniela Pues se los compraron Y eran unos grandes Ayotes así Que lo hicieron en conserva Estaba bien rico Sí Mira hoy le regaló chipilín Sí A la Daniel Y es que hoy Llevé para arriba Con el suegro ¿Ah sí? Sí le llevé Un buen manogo Porque ellos querían chipilín Ah bueno Y como él no puede comer Otra cosa Porque como él Estaba malo con azúcar Usted Le trajimos una Una mega despensa Una mega despensa Una bonita despensa Para su familia Muchísimas gracias Primeramente a las personas Que lo han mandado Y también Así como ustedes De buen corazón Que lo venían a dejar Pues yo estoy muy agradecido Y que Dios les bendiga A las personas por ahí Y también a ustedes Y que Dios me los guarde A ustedes también En el camino Porque No es nomás Agarrar un carro Yo porque ya he manejado Allá en el otro lado Y yo sé que quiere ganar Pues Sí Entonces Dios Me lo bendiga a ustedes Y a las personas Que me lo enviaron Pues la verdad que Yo ni esperaba eso Porque como dijimos Nosotros ya no van a venir Porque ya no vinieron Bueno En total que Tenemos que luchar Porque ¿Para dónde? Sí Entonces Muchísimas gracias Carlos Y La persona que mandó Ella se llama Marisa de Gres Ah pues muchísimas gracias Marisa de Gres Marisa Dios que los bendiga Y Dios que los multiplica Lo que me ha mandado Porque no tengo Cómo pagarlo yo Pero yo sé que Dios Los va a convencer más Y porque yo no puedo Porque yo Soy también De carne y de humano Pues estamos luchando Aquí Aquí no hay mucha paga Pues pero allá Pues gracias a Dios Si Dios los ha bendecido Pues Dios que los Que los protege más Por allá a ella Ok También así Tanto como ustedes Cada uno de ustedes Que Dios anda con ustedes Gracias don Jorge Ahí sí que Las personas Hacen un esfuerzo Y nosotros Como grupo Xochapin Aquí en En Guatemala Pues ponemos De nuestra parte Para que estas ayudas Sean entregadas Y ahora hasta el esposo De Brendis Ya se está adaptando Ya va Ya quiere andar aquí Así Sí Es que hoy anduvo ¿Qué? Prácticamente todo el día Con nosotros Mediodía Digamos ¿Qué te pareció Brendis? Brendis No hombre Brian Brian A Brian Pues la verdad Todo bien Todo social Todos amigables Nada Y no se cae Ahí usted Yo cuidado Se cae Ajá Todo estuvo Bien bonito Todo divertido Ok Son sociales Amigables Nada de Ser creído Ajá Está bueno Bueno Vamos a ir a ver Las otras siembras Que tiene don Jorge Por allá Sí porque aquí Hay una parte Pero más allá Hay bastante Daniela No quiere llevar Hoja de milpa Para hacer sus tamalitos Miren Miren por acá Milpa Milpita Ahorita me voy a deslizar ¿Te vas a deslizar? No No me lo vas a reinar Tu siembra Y a Carmen Otra vez nos dijo Que nos iba a llevar Donde ella trabajaba De donde Exportaba esta flor Ah Doña Angelina Le va a regalar Hoja de milpa A la Dani Para que haga sus tamalitos De chipilín Ajá Oh bueno Dice que con eso Salen bien ricos Salen ricos Ajá Usted pero no es malo Que se le quiten las hojas No No es malo No Más Crecen más luego Oh sí Ajá Ah bueno Eso sí no lo sabía yo Bueno Entonces Ahí estamos Va Calidad Entre la milpa Sembró banano O es plátano Es plátano Ahí tengo más sembrado Plátano Plátano También Este Macunche Usted Y hoy le trajimos Dos docenas de plata Muchísimas gracias Buenos plátanos Grandotes Tiene solo un racimo Que ha caído ahorita Sí Sí Lo vamos a ir a enfocar Por acá Miren Por acá tiene chile Sembrado ¿Este qué clase de chile Es don Jorge? Chile dulce Chile dulce es Chile dulce ese Para los tamales Ah Sí Para los tamales Sí pues Y por acá Está el mero racimo De plátano De banano es Perdón De banano Banano Ok Entonces Aquí es el pequeño jardincito Ah el pequeño jardín Ah el pequeño jardín Sí Oh Ay de veras Miren Miren Ustedes tienen como una Como una Una granjita Sí Así lo queremos Transformar de aquí Para allá también Ajá Como una granjita Ah Como la primera mente Dios voy a fumigar Ahí para allá Sí No pero ¿Qué chilero dejó aquí Para las flores Usted? Sí Ajá Miren pues Ah Ya viste eso ¿Ven? ¿Cuál? El girasol Ah sí Ya lo vimos Mira dice que esto Es oreja de burro Y que cura los riñones Hola ¿Dónde veras? Esa ven Por los ojos Sale Esa oreja de burro Y cura los riñones Ah Mira Esto es Imagino que la hojita Prueben la hojita ¿Ah? ¿No es amarga? No Es dulce O sea que no se hace en agua Que solo se hace Mira Mira Pucha que es Y aquí tienen chile Mira Ajá Y este chile Hoy sí sorprende La familia mexicana Con todo esto ¿Va chicos? Sí Yo me imagino Que todas las ayudas Que se les ha venido a dejar Siempre han sembrado Este Algunas cosas Porque si no estoy mal Otra vez Recuerdo Que una suscriptora Mandó ayuda Para ellos Y dijo Que las semillas Las podían sembrar Entonces ellos dijeron Que le iban a hacer Y mira Que ya se está viendo Las cosas Que tienen cosechadas Porque hay bastantes Y hay un chilito Ya saliendo Sí Y ahí tienen chatilla Esa flor es bien bonita Esta hoja Se mete acá Y ya cuando se mete acá Ya sale otra Mira Y como aquí Mira Esta salió aquí Esta se va metiendo aquí Mira Ahí tiene el chile La leche en la mano Si usted se lleva una su hoja Y lo sembrar Le sale ¿Cuál es el jamaique? Sí Una hojita Me regalaron Y lo tendimos Y le echamos tierra Y nacieron ahí Sí Y esto es jamaique ¿Cómo le llaman eso? Que me han traído Rosa de jamaique ¿Qué es eso? Mira Mira Se pone bien bonito Cuando da bastantes frutos Ve pues Y esa mata Es un calicto No, es un candul Sí, candul Pero como han cambiado Esa flor es bien bonita Es flor de chino Ajá Es bien bonita Esa es Y eso ¿Qué? Que parece así El otro día Me trajeron un whisky ¿Se recuerdan? Ajá Y dan unas cosas así Que se comen Esto se puede comer Es un animal Miren amigos Tienen un paraíso Jajá Que sinceramente Han hecho bastante Ya tienen mi arco Para mi casamiento Sí Y aquí tienen una orquidea Mira Orquidea es Ahora es una orquidea Esto que está arriba Es whisky Dice don Jorge Mira Es whisky Whisky el de arriba Usted Y lo que no han conseguido Es así Lo rojo Este lo estamos con Para mí Para sembrar Esto bonito Buen La bolita sea 5 hectáreas De todo Tienen sembrado Porque aquí Buena yuca Les está creciendo Sí Miren Pasó un gran aire Lo costó Ah lo costó Ya se va levantando Sí Ah Qué calidad Sinceramente Felicidades don Jorge Jorge Porque La verdad De que sí Se ve Que Que han hecho Algo Por Por producir Va Ahí sí Que es producción Y a la vez Lo aprovechan Ustedes Y hay Muchas cosas Que se dan rápido Por ejemplo El chipilín El chipilín Se vende también Y el frijol Vendí también Ah vendió frijol Y justo lo vendí Porque Todo se nos pasó Pobrir Es que Lo que pasa Que también Lo que le hace falta Comprar Tal vez Comprar más Es El Veneno Que los protege Ahorita estoy pensando Deje cuatro libras Para después Que ya Solo faltan dos meses Que se termine el agua Voy a sembrar Es que el agua Es que los afecta Bastante también Vendí como Una de mis Cuarenta libras Dejote Bueno Para don Jorge Fue un gusto Conocer sus Siembradillos Mira hasta Alfonso Va a llevar oreja De burro Para los Nos vemos En un próximo video Chicos Adiós Mis Mis plátanos Que di Mis bananos Mis bananos ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va? ¿Qué es lo que se va?